En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María la Virgen nos invita a buscarlo con insistencia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro le responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? La Palabra de Dios en este día en que hacemos memoria de la Santísima Virgen María, bajo su advocación de Nuestra Señora del Rosario, nos insiste en el valor de la oración, pero de esa súplica que es insistente y que no se desanima, de esa búsqueda constante, de ese llamar a la puerta sin fatigarse. Pedimos de la mano de la Virgen a los más altos del cielo el don de la perseverancia, para pedir, para buscar, para llamar, hasta que nos reciban, hasta que encontremos, hasta que se nos abra. Que la intercesión de María del Rosario nos ayude a hablar siempre y a animar a otros también a pedir, a buscar, a llamar. A Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.